Hola, hola mis chulis, buen día, ¿cómo estáis? Espero y deseo que muy bien, bueno pues vamos a abrir el día 9, vamos allá, vamos con el día 9, ¿qué tal tiempo hace por vuestros lugares donde vivís? ¡Qué chuli! Aquí estuvo lloviendo y ahora está soleado de momento. Bueno pues el día 9 Monse ha puesto clips, clips hechos por ella, estos sí que están hechos por ella. A ver si enfoco que aquí como estoy de pie no atino, bueno pues muy bonitos, preciosos. Muchísimas gracias Monse y bueno pues nada más, un besillo, feliz domingo y nos vemos mañana abriendo el sobre número 10. ¡Chao, chao mis chulis! ¡Gracias!